El avestruz es un ave originaria de Australia, es herbívora por naturaleza, su hábitat está caracterizado por altas temperaturas y lugares desérticos, no obstante puede adaptarse a climas tropicales como el de El Salvador, ejemplo de ello es la granja ubicada en Santa Ana. En verano las avestruces pueden poner hasta 30 huevos, un huevo de avestruz equivale a 30 huevos de gallina, de él se pueden alimentar hasta 13 personas, el costo es de 20 dólares por huevo, los huevos fértiles permanecen 42 días en la incubadora, después de haber eclosionado el polluelo debe de recibir el calor del sol por el día, por la noche calor provocada con luz artificial, a partir de un año se diferencia a la hembra del macho, El macho cambia sus plumas de color gris a blancas y negra, mientras que las plumas de la hembra permanecen grises, esta es la única manera para identificar el sexo, ya que sus órganos sexuales se encuentran internos, la alimentación es una combinación de concentrado elaborado a base de soya, minerales, huevos de avestruces que constituyen el hierro y un forraje hecho de planta llamada morera, al día un avestruz consume 6 libras de concentrado y 10 de forraje, las avestruces en su etapa adulta llegan a medir casi los 3 metros, el peso de una hembra es aproximadamente de 200 libras, mientras que un macho llega a pesar entre 250 a 280 libras, cuando el avestruz alcanza la edad, peso y estatura adecuada es sacrificada, es más frecuente que se sacrifiquen los machos pues poseen más carne, de un macho de 250 libras se puede obtener 100 libras de carne para consumo clasificada en carne de primera y segunda por su riqueza nutricional, el costo de esa carne está por encima de las demás, la libra cuesta 14 dólares, mientras que la carne de res 3 dólares con 50 centavos, el bajo consumo de la carne de avestruz también se debe a aspectos culturales, pues es considerada un animal exótico porque no es originario del país.